Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticia de League of Legends en el cual vengo a traeros un bombazo, una noticia que a mi me ha alegrado el día me ha hecho salir de la cama con una sonrisa muy 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 grande y es básicamente que Huni ha fichado por SK Telecom bueno, no solo Huni, sino que Huni y Profit cosa que me ha alegrado muchísimo porque, lo que os comentaba, o sea SK Telecom es un equipo que, no sé, siempre se respeta un montón me han parecido muy muy buenos jugadores, pero nunca les he tenido demasiado cariño es más, ahora cuando juegan contra... siempre que ha jugado SK Telecom en una final siempre quería que perdiese, ¿no? pues para que no ganasen siempre los de siempre pero es que ahora, tío, al haber fichado a Huni, que siempre ha sido mi cariño en la top lane, es el tío al que más quiero de todos los top lanes junto a Smep, seguramente el único a Smep, le respeto un montón pero yo le tengo más cariño a Huni, uy, que me cae por el micro, loco bueno, eso, es que soy más expresivo buuuu, suerte a dos tías como panes pero eso, me parece genial que hayan fichado a Huni aparte me parece increíble que también tengan a Pinut o sea, Huni, Pinut, Faker, es un tridente del equipo que me dirían, si me dijesen, oye Reven eres coach, tío, hazte el super equipo o sea, puedes fichar a quien quieras coja cinco jugadores y son tu equipo y tú los tienes que entrenar y hacer tus cosas ficharía a Huni, ficharía a Pinut ficharía a Faker, ficharía a Wolf también que me parece un cachondo, me acuerdo cuando le dijo a Socks que le gustaba que quería ganar solo para hacerse otra foto con ella, no sé qué, es un cachondo de la hostia el Wolf ese, tío encima a Bang, bueno, no le tengo tanto cariño a Bang pero es como un faker el de AD Carry sabes, en plan, un tío que es buenísimo y punto y siempre es buenísimo y ya está no, no sé, me parece increíble bueno, voy a poner aquí el link de la noticia que es básicamente el SK Telecom en Facebook anunciándolo van a tener a Huni, van a tener a Profit me parece muy, muy buena y noticia para Huni sobre todo básicamente porque Huni me parece un jugador mecánicamente increíble muy, 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 muy bueno pero con muy poca cabeza no muy poca cabeza dentro del juego sino poca cabeza fuera del juego en mi opinión la razón por la cual Immortals no llegó a los Wolves fue por culpa de Huni fue por culpa de Huni de ser tan egoísta de no quererse adaptar al metagame no jugar los campeones del momento y jugar a campeones pues mucho más squishy no eran tanques si hubiese jugado Huni las cosas del metagame lo hubiese petado pienso que SK Telecom lo va a llevar por las buenas riendas no van a dejarle estas gilipolleces van a hacer que Huni se tenga que esforzar al 100% y si no Profit le va a quitar el puesto así que más vale que Huni de lo mejor de sí y estoy seguro que lo va a hacer o sea el hecho de que pongan a un top laner secundario o sea bueno no secundario sino a que la posición de la top laner la tengan que luchar entre dos hace que Huni no pueda estarse por estas gilipolleces que le hicieron perder en Immortals por lo tanto pienso que SK Telecom con Huni va a sacar al mejor Huni de nuestras vidas encima aún tengo más cariño a SK Telecom encima el pensar que van a tener que jugar contra eh Sundae contra Smep contra quizá Marin que también lo está intentando fichar o sea se está liando tío se está liando se está liando la LCK va a ser súper interesante pero es que la LCK es europea también y la LCK es norteamericana voy a ver 10 horas de League of Legends en mis próximos días de mi vida y nada sin más esto es todo esta es la noticia Huni para SK Telecom junto a Profit me parece increíble me parece un equipazo de la hostia y encima un equipazo que ahora ya mismo o sea he pasado a ser fan de SK Telecom ¿sabes? a la que han fichado a Huni y a Pinot se han ganado mi corazón SK Telecom es como que hasta a Faker que ya le tenía cariño pues ahora le quiero más solo porque está rodeado de Huni y de Pinot tío me cago en la vida flipa Huni y SK Telecom o sea SK Telecom Huni tío no me lo hubiese esperado en la vida o sea me he quedado tan loco sin más chicos muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que haya sido gustado también a esto explica por qué Huni y Reynover se han separado porque Reynover se va a hacer un super equipo en Team Liquid y Huni pues se va a SK Telecom sin más increíble y nada muchas gracias por haber visto el vídeo siento mi voz siento casi que he armado el micro estoy bastante congestionado y se me va la cabeza muchas gracias por haber visto el vídeo y a cuidarse amigos un saludo hasta la próxima Gracias.